En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero-Puebla, presentamos los siguientes datos sobre derechos sexuales y reproductivos. Puebla ocupa el segundo lugar nacional en embarazos adolescentes de 15 a 19 años y el tercer lugar nacional por el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Al cierre del tercer trimestre del 2023, el Estado ocupó el sexto lugar nacional más alto en mortalidad materna. Con relación a la violencia obstétrica, los indicadores también son altos. Según la INDIRE 2021, en Puebla, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea experimentó algún tipo de maltrato durante la atención. Estos indicadores son resultado de la vulneración de múltiples derechos, entre ellos el derecho de las mujeres a la salud y a una vida libre de violencia. Es en este marco que exigimos al Gobierno del Estado que garantice servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles. Que refuerce las campañas de información para dar a conocer la reciente tipificación de la violencia obstétrica y las rutas de denuncia. Que implemente políticas públicas eficaces para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, así como la mortalidad materna. Que capacite al personal del sistema de procuración e impartición de justicia en perspectiva de género, promoviendo la utilización del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Gracias. 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 Gracias.